Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Vamos a hablar un poco brevemente de lo que pasó o lo que opina Ferdinand en una situación complicada de ese 4-0 contra el City, porque la verdad que, bueno, sabemos que se arriesgó un poco Ancelotti con poner a Militao, que está en su peor momento a la temporada con Rüdiger, que está en uno de los mejores, que paró muy bien a Haaland. Es verdad que tampoco se hubieras cambiado a Militao por Rüdiger, este partido tampoco se hubiera ganado, sinceramente, pero la verdad es que, oye, Ferdinand creo que puede llegar a tener razón. Recuerda también dejar like y suscribiros a este canal, porque Ferdinand ataca, entre comillas, a Ancelotti por la sorpresa de Rüdiger después del partido que hizo la ida y poner a Militao, que es verdad que todos estamos viendo, de que está un poco despistado. Está terminando esta parte de la temporada, lo importante que no sabe ni dónde está. No entiendo qué le está pasando, si son cosas personales, me imagino que sí o no, pero bueno, teníamos un suplente bastante bueno como Rüdiger y creo que se podría haber aprovechado más veces en este tipo de situaciones contra el City. Repito, no creo que se hubiera ganado el partido, pero oye, creo que podríamos haber recibido algún gol menos, cosa que no está nada mal viendo cómo pasó todo. Así que oye, Ferdinand aquí tiene su opinión. No sé si vosotros pensáis igual que Ferdinand, que yo, hay que cada uno que pueda pensar lo que quiera y que lo escriba en los comentarios, por supuesto. No sé si vosotros pensáis igual que Ferdinand.